En tus manos yo aprendí Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vente a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro llorión caiga Pero dale Me bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé